María Dolores Cuando se queman su vela Cuando se levantan Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta lupa más de tal Que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Esta lupa más de tal Que yo siempre cantaré Cuando ve María Dolores Cuando se queman su vela 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 Cuando ve María Dolores Cuando se queman su vela Cuando se queman su vela Cuando se queman su vela Baila, 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 baila Baila, baila, baila Esta lupa más de tal Que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Esta es una maldita que yo siempre cantaré Si, mas digo, ay Ay, que vivo enamorado Ay, que vivo enamorado Era mona de esta gitana Y yo siempre cantaré Baila, 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 baila Baila, baila, bailame A esta misma maldita que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré A esta misma maldita que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré A esta misma maldita que yo siempre cantaré ¡Ven aquí! 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 ¡Ven aquí!